¿Qué le parece esa instancia? ¿El retiro? ¿El tercer retiro del 10%? ¿Usted está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué tiene usted? Yo estoy a favor porque es plata de uno, así que no es que le esté sacando al Estado, es plata de uno que está acumulada con el tiempo del trabajo. ¿Usted hizo los primeros dos retiros del 10%? Sí, lo hice, se hicieron trabajos aquí en la casa por eso y así esa platita sirvió mucho para lo económico que estamos ahora, que estamos pasando por... ¡Uf! ¡Terrible! Teníamos todo malo, teníamos la cocina mala, teníamos el baño malo, no corrían las llaves, se estancaban, el baño no funcionaba. O sea, una vez más ángeles, estamos siendo testigos de primeros 10 retiros que no se usaron ni en viajes, ni en plasmas, ni en lujos, ni en celebraciones. Claro. Rodrigo, aclaremos entonces, ¿en qué etapa está? Se aprobó, lo veíamos en el Extra de Prensa y tal como resumía Matías Vera, se aprobó entonces, pero estamos todavía entrampados con el Tribunal Constitucional. Sí, efectivamente hay una precisión que hacer. El proyecto de reforma constitucional se aprobó en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Había una pequeña diferencia de redacción con el proyecto aprobado por el Senado, por eso la Cámara de Diputados tuvo que ratificarlo. Quedó aprobado, pero ahora tiene que promulgarse, pero no puede promulgarse por el presidente de la República porque existe ese requerimiento que él presentó ante el Tribunal Constitucional. El día martes, el Tribunal Constitucional tiene que resolver sobre la admisibilidad de la tramitación de ese requerimiento y declarar esa admisibilidad tiene 10 días para pronunciarse si acoge el requerimiento del presidente de la República y por tanto este proyecto aprobado queda en nada o rechaza el requerimiento del presidente de la República, evento en el cual el presidente de la República tiene la obligación de promulgar la reforma constitucional del tercer retiro. ¿Hasta este lunes tiene plazo el presidente eventualmente para desistir de esta petición? Hasta antes que el Tribunal Constitucional lo declare admisible. Una vez que lo declara admisible, se declara el requerimiento recibido y comienza su tramitación de fondo. Muy cortito, la última pregunta, Rodrigo. Si es que eventualmente lo declara admisible, ¿qué tanta diferencia tiene con el segundo retiro? O sea, ¿podría rechazarse por parte del Tribunal Constitucional? Sí, efectivamente, porque el segundo retiro fue, recordemos, fue aprobado por un proyecto del presidente de la República y previamente había sido acogido el requerimiento del presidente de la República. Cinco es cinco. Cinco votos a favor y cinco en contra. Lo que pasa es que la presidenta dirimió ese empate. Yo diría que, ya lo comentamos en las redes sociales, Canal 13, el hecho de aprobar con un dos tercios por parte de la Cámara de Diputados, es decir, mucho más allá de los 103 votos que requieren una reforma en materia de seguridad social, ciertamente que debilita mucho uno de los argumentos que tiene el presidente para pedir la inconstitucionalidad de este proyecto. Sí, de hecho, en este caso, en esta última votación fue con 119 votos a favor. Así es, así es. Sí, supera con crece. ¿Está en jaque el presidente? Yo diría que tiene más bien un desafío tremendo este fin de semana. La presidenta del Senado, Yana Proboste, le ha planteado una salida. Yo creo que tiene que tomar esa salida.